Ya encontré el camino que anhelaba Ya no habrá más noches de inclemencia Ya me liberé de tu presencia ¿Cómo pude amarte tanto y tanto? ¿Cómo pudo ser hoy? Me arrepiento Ya encontré el destino que anhelaba Nunca, nunca más te buscaré Pero tu maldad tendrá el castigo Que algún día tienes que pagar No podrás burlarte del destino Porque fue muy grave tu maldad En el calendario de tu vida Tienes que apuntar tu soledad Cada noche negra que te espera De mi amor jamás te olvidarás Tengo un sentimiento de arrepentimiento No valió la pena amarte tanto Ya no quiero verte Sobran las palabras Ya encontré el camino que perdí Amar a ti Pero tu maldad tendrá el castigo, que algún día tienes que pagar. No podrás burlarte del destino, porque fue muy grave tu maldad. Y en el calendario de tu vida, tienes que apuntar tu soledad. Cada noche negra que te espera, de mi amor jamás te olvidarás. Tengo un sentimiento de arrepentimiento, no valió la pena amarte tanto. Ya no quiero verte, sobran las palabras, ya encontré el camino que perdí. Encontré el camino que perdí, encontré el camino que perdí.